mis corazones bellos bienvenidos a su canal componiendo con mayra texas no se olvide mis corazones si no están suscritos les invito a suscribirse les presentamos diferentes ofertas diferentes tiendas y bueno de todo un poco también así que éste no se olviden también darle like al videíto para que si youtube nos dé el alcance que necesita esta su comunidad entonces nuevamente nos encontramos en la tienda de h&b estoy súper exciting así súper contenta con esta compra como ven toda la mesa pues tenemos aquí productitos productitos del suave lo que es jabón de manos también productos del top tenemos desodorantes tenemos body wash y también nuestras salsas ahí para nuestras ensaladas para nuestros sándwiches que les dejo saber que aquí nuevamente estoy haciendo mis rebates con lo que es fetch no se olviden que estos rebates para lo que es unilever pues en la tienda de h&b califican perfecto y todos estos productos en la mesa son de unilever sí 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 incluyendo hasta los helmans ok así que esté bueno la oferta nos dice gastas 15 dólares y nos van a dar 5 dólares en lo que es a un rebate para lo que es nuestro producto unilever entonces mis corazones bellos como les deje saber también tenemos cupón ya sea digital o también lo pueden encontrar así cuponcito de la tienda es un cupón básquet que nos dice gastas 15 dólares en suave en doves en dressing me en cares or degree personal care y nos van a dar 5 dólares de descuento ok entonces mis corazones estaba chequeando y estos productos del suave que son jaboncitos de mano también estos del doves que son jaboncitos de mano también están calificando perfecto para este cupón básquet ok ahora porque estuve trayéndolos así pues bueno fetch reward también tiene rebate tiene reembolso para estos jaboncitos y el límite de 5 y nos están regresando 750 puntos o 75 centavos por cada uno de ellos para lo que es el dos nos está regresando 1250 puntos o un dólar con 25 y es límite también de 5 ese bueno lo estuve aprovechando pero mis corazones les comento que ese si expira hoy ok al menos que les vuelvan a poner nos vuelvan a poner este ya a partir de mañana nuevamente se rebate usualmente no lo han puesto cada semana cada semana así que bueno esperemos a ver pero con estos de acá todavía tenemos tiempecito ok para estos de acá también nos está regresando 75 centavos por cada uno de ellos yo ya había hecho uno el día de ayer me quedaban todavía cuatro porque el límite de cinco así que estuve aprovechando los cuatro ok para lo que es el doves desodorante tengo rebate en mi bota aquí yo como que había visto que podía hacerlo en la límite de tres así que podía agregar los dos pero realmente lo que se estaba agregando fue uno de ellos fue uno de ellos el que se atachó y técnicamente decía pues no decía el límite entonces era para una sola vez ok entonces bueno y creo que me confundí con el anterior que era de hombres que ese fue el videíto de ayer también les compartí videíto por si gustan pasar a verlo ok entonces para fech también tenía ya mi último arrebate en estos desodorantes en spray que es dos dólares en la compra de dos ok y mis corazones bellos atentos con esto por favor atentos con este producto ya que son los hellmann's este es de cilantro lime sauce y este es de rossed garlic sauce ok traje a uno y uno ya que en seguí encontrando miren mis corazones cuponcitos peeling ok estos estaban así en cada producto es de un dólar con 50 están vigentes dice que expiran en diciembre 31 y aparte es límite de dos ok es límite de dos ahora me estuve trayendo de diferentes sabores también porque en lo que es y vota tiene rebate de un dólar y es son diferentes rebates ok un dólar para el cilantro un dólar para el garlic pero fech reward también tiene rebate y un buenísimo rebate en estos productos que es de dos dólares por cada uno de ellos ok así que bueno este producto está dos dólares con 98 nos está dejando una súper ganancia y ya vamos a hablar de ellos ok entonces aquí yo en la mesa tengo 14 productitos pero también estoy sumando más de 30 dólares ok en ellos porque más de 30 dólares por aquí les voy a poner que a mí me faltaba con lo que compré ayer me faltaba sólo 7 dólares con 78 centavos para completar este mis siguientes 15 que me devolvieran 5 dólares entonces yo aquí estoy haciendo un total de 39 dólares con 16 centavos ok 39 dólares con 16 centavos pero que pasa mis corazones que la aplicación de fech me estuvo regresando ok el valor de 15 dólares ok por hacer mis ofertitas gastas 15 y pues me iban a dar esos 5 dólares entonces aquí yo ya estoy completando lo tres veces así que me está regresando los 15 dólares más aparte me estuvo regresando por mi suave ok me estuvo regresando por aquí 75 centavos por cada uno de ellos a diferentes que viene siendo 3 dólares con 75 me estuvo regresando un dólar con 25 me estuvo regresando 4 dólares me estuvo regresando 2 dólares y por el lado de acá me estuvo regresando 3 dólares ok y aparte también me estuvo dando a puntitos extras por cada uno de ellos a diferentes a puntitos que está también regresando en esos productos así que mis corazones este es mi recibo tan 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 aquí está miren mis recibos los suaves los suaves están a 1.97 ok los que es como ven aquí el dove jaboncito de mano 3.47 lo que es el body wash está a 1.88 mis salsas de hellmann está a 2 dólares con 98 mis desodorantes están a 6 con 18 aquí yo estuve dando el cupón citó digital ok como ven como es múltiplo de 15 y estoy trayendo más de 30 dólares pues automáticamente tomó dos veces el descuento de 5 dólares ok así que si no tienen el digital pues va a hacer lo mismo le dan esto el cajero es una sola vez que lo va a escanear y va a tomar si lo hacen así más de 30 dólares o 30 dólares este les va a tomar 10 dólares de descuento entonces a los otros cupones que estuve dando fueron estos pillings que les estoy mostrando aquí de un dólar con 50 estuve entregando dos de ellos así que después de esos cuponcitos me quedo a pagar 26 dólares con 16 centavos ok eso es lo que pagué pero fecha me estuvo regresando 29 dólares con 49 ok 29 con 49 más y bota 3 con 50 técnicamente en rebate son 32 dólares con 99 centavos menos 26 con 16 de mi recibo me quedaron todos estos productos gratis más 6 dólares con 83 centavos de ganancia así que mis corazones si quieren aprovechar esto está súper bueno ya que estos productos nos están dejando buenísima ganancia porque si yo les digo 2 con 98 ok menos el dólar con 50 de ese cupón que espero que lo encuentren si no también tenemos cuponcito de 50 centavos y está vigente ok eso los tenemos manufacturero salió creo que hace dos semanas ok entonces sería un dólar con 50 de ese cupón es uno con 48 y bote me regresa uno y lo que es fech me regresa por sí solo dos dólares ok así que me queda con ganancia un dólar con 52 así que son más de tres dólares bueno tres dólares con cuatro centavitos por estos dos productos que me estoy trayendo aquí ok si lo quieren hacer de esa manera entonces para llegar a 30 dólares tranquilamente si ustedes quieren hacerlo así pues estaría perfecto verdad yo lo que estuve haciendo para completar mi tercera vez mi tercer rebate de 5 dólares ya que me faltaba 7 con 78 por aquí les dejo estuve agregando pues estos dos salsas más este Miss Body Wash así que bueno esto es lo que estuve agregando y técnicamente pues cubría verdad esos 7.78 miren me estoy pasando 7.84 así que por esto de aquí pues me estaban regresando los 5 dólares y técnicamente pues buenísima ganancia aquí no con mis salsitas aquí está entonces toda mi compra espero que este les sea de ayuda tienen que trabajar sus matemáticas en los productos que ustedes quieran revisen sus rebates en Fetch or Wall para que esté como les digo si quieren trabajarlo con estos productos de suave pues está buenazo estos productos son grandes son los de 13.5 onzas hay diferentes aromas diferentes variedades así que buenísimo hay bueno nos vemos entonces en un próximo vídeo y gracias por estar conmigo aquí en esta comunidad y no se olviden sus manitas arriba que les agradezco de todo corazón así que bye bye y nos vemos pronto